Su Leica Rivera, se lo veníamos anunciando, ella fue la que sufrió un accidente gravísimo en la nieve cuando se lanzó por una pendiente con un inflable y por eso tuvo un... ¡Maldía! ¡Ay, la pobrecita! Se metió duro. Miren esto, porque se dio un gran golpe cuando trató de maniobrar con esta rueda, con ese inflable, en el que se lanzó por esa nieve, por esa montaña de nieves, pero agarró tanta velocidad que dio una vuelta casi completita. Ella dijo que estaba bien, pero que había quedado muy adolorida y en los comentarios le escribieron que... Mira, por favor, revísate la columna. Es el video que me sorprendió. ¡Ay, ay, ay! Suena, se ve bien peligroso. Mira, pero yo vi unas imágenes, de hecho, comentarios de la gente donde decían que en casos como esto ha pasado a mayores, o sea, que ha habido resultados bastante peligrosos. Claro, es que la columna es peligrosa. Qué bueno que Dios protegió a su Leica en esa aventura. Le mandamos un abrazo y que siga disfrutando de la nieve. Gracias. 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 Gracias.